El doctor Frank Rubio, hijo de padres salvadoreños, fue seleccionado por la NASA para formar parte de los 18 astronautas que conformarán la misión Artemis. Artemis busca llegar a la Luna en 2024 y será la primera tripulación de la NASA en alunizar desde la misión Apolo 17 en 1972. Rubio fue seleccionado por la NASA para unirse a la clase de candidatos a astronauta de 2017. Se presentó al servicio en agosto de 2017 y habiendo completado el entrenamiento inicial de candidato a astronauta, ahora es elegible para una misión. El equipo de alto perfil estará trabajando a partir de 2021 para afinar los detalles para la misión. El grupo incluye nueve mujeres y nueve hombres.